hola qué tal amigos cómo estás espero que te encuentres bien en este momento bienvenidos a mi canal y hoy me encuentro en los chamorros de la abuela aquí en este negocio vamos a encontrar lo que son los chamorros adobados ahumados pato y papada ahumada así es que vamos a probar y a conocer este lugar acompañe mi amigo vámonos bueno amigos este es el lugar de los famosos chamorros de la abuela en guadalajara jalisco se ve agradable a poco no y lo más importante que desde que entras eres bien atendido y sabes amigo y amigas aquí puedes encontrar todo en uno como carnitas tacos dorados tortas ahogadas chamorro adobado chamorro amado pato y lo que pidas de comer lo acompañas con cerveza refresco o hasta un exquisito vino tinto que hace mención la gente que es la combinación perfecta qué tal amigos cómo estamos pues aquí ya nos encontramos en el negocio los chamorros de la abuela y pues aquí nos encontramos con el propietario que te lo vamos a presentar aquí lo tenemos al lado derecho qué tal bienvenidos cómo están jorge enciso aquí estamos para servirles pues aquí el amigo nos va a decir o nos va a comentar qué es cuáles son sus productos qué es lo que vende aquí en su negocio qué es lo que la invitación que se le hace a la gente bueno los chamorros de la abuela nacemos de tratar de rescatar las las recetas originales con las que crecimos con nuestros papás o nuestros abuelos de esa forma empezamos con el chamorro adobado más que es como el lo más importante que nosotros aquí tenemos se hace con un adobo muy ligero no enchila nada es suave jugoso se lo comen perfecto los niños chiquitos eso es increíble que puede ser una reunión y los niños diarios son muy piquis para comer y les dan chamorro y todos se lo devoran entonces está padrísimo también los las personas mayores y bueno también tenemos un gusto muy especial por el ahumado nos gusta mucho hacer cosas diferentes entonces hemos seguido ampliando el menú poco a poco en este momento ya contamos con el pato ahumado el pato lo marinamos 24 horas se ahuma por nueve luego se desmenuce y se compita con su grasa este se sirve con una tortilla de harina el pato tiras de pepino cebollín perejil y la salsa de ciruela que preparamos está muy bien equilibrado tenemos la papada ahumada es una joya que tienen que probar si o si todos aquí en Guadalajara porque es algo que no no existe mira y la papada también se mete en el ahumador es un corte que tiene una capa de carne y una capa de grasa le ponemos un rup seco que nosotros preparamos y cuando sale se desbarata va con una tortilla de maíz azul con una cama de frijoles una porción generosa de papada esa está espectacular y si la pides combinado chamorro adobado por papada está delicioso bueno ahí tenemos el chamorro ahumado el chamorro ahumado también lleva un rup seco que nosotros preparamos y se mete en el ahumador nueve horas por fuera queda una corteza más crocante y por dentro la carne está ahumada no tiene un saborcito como ahumado está muy largo luego que te puedo ofrecer aquí bueno por último acabamos de iniciar con las carnitas ya tenemos desde octubre las estamos haciendo aquí son estilo michoacán de quiroga recetas puras no o sea la cosa que se sepa como si estuvieras ahí exactamente tenemos maciza buche purito y las torcas adoradas adicionales ¿cuál es tu nombre? Jorge Enciso bueno aquí nos encontramos pues aquí con el amigo Jorge Enciso y pues aquí como él nos está comentando todo este producto tan riquísimo tradición de Guadalajara de México y pues es algo exquisito riquísimo lo que te ofrecen aquí en este negocio los chamorros de la abuela y bueno nos puedes decir el domicilio claro estamos en avenida manuela cuña 3046 Prados Providencia entre Goya y el Greco para mayor ubicación frente a las bombas del ciapa pues ya escucharon amigos en frente de las bombas del ciapa pues aquí este nos comentaba el amigo Jorge que la papada viene siendo lo que es el cachete del puerco así es la papada literalmente es un corte que tiene una capa de carne y una capita de grasa y eso se mete en el ahumador por novedor cuando sale se desbarata tiene un sabor increíble este delicioso hay que probarlo así así y lo pueden probar en taco o la torta puedes pedir una torta de chamorro combinada con papada y la bañas con el consome que se prepara el chamorro el consome no tiene grasa queda delicioso para todos aquellos que están a dieta verdad que les gusta no like jaja bueno amigos pues este pues vamos a probar algunos de los productos aquí que nos está ofreciendo nuestro amigo Jorge y pues vénganse para acá para Manuel la cuña aquí al negocio de chamorros de la abuela y pues aquí te vamos a mostrar lo que vamos a desayunar mira nada más que delicioso se ven estos taquitos pues me pedí dos de chamorro y uno de papada ahumada con tortilla recién hechita tú adórnanos como tú quieras como yo arranco poniéndole esta cebollita morada y luego esta salsita martajada que se ve riquísima y en seguida le exprimo su vitamina C me preparo a doblar mi taquito y vamos a lo que te truje chencha Nombre, amigos y amigas Como decía mi abuelo Jesus Christ, que rico Y pues ahora A probar la combinación perfecta Este vino tinto Especialidad de la casa Te lo recomiendo Y aquí como ves Te venden esta bolsa de Aquilo Para 4 personas Donde te deshuesan el chamorro Y va bien servida No te quedas con hambre Bueno amigos Hasta aquí este video De los chamorros de la abuela Espero te guste Y te invito a que te suscribas a mi canal Y lo compartas Cuídate mucho Y bye Bye Chau 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 Chau